Hay que meterle cualquiera, un chileno, un alemán, un norteamericano, muere, muere y se encuentran en el infierno. En el infierno. Allá lo está esperando a un sata y le dice, no, no me digan nada. Lo conozco, lo conozco, lo conozco. Los tres la cagaron por parejo, aunque sean de otros países. Está bien, está bien aquí. Ni siquiera es purgatorio los hueones, así que cagaron. Entra, entra. Uy, hay un calor con chiste. Dice, tiene mucho calor la pregunta, hueón. Sí, o sea, hay alguna otra alternativa, no sé, alternativa, le dice. Usted, mire, usted se va a ir al infierno de los alemanes, que tenemos sectorizados. Usted es el de los norteamericanos y el chileno que llamaba ya al final. Ese es sudamericano, ¿no? ¿Sí? Ya, ok, ir para allá. Vaya nomás el hueón. Le dije, hueón, ándate para allá. El chileno no quería ir, pero más lejos que la creeste, era mucho caliente para allá. Ya, y si los días X se pueden juntar aquí, todo. Esta es la sala de reuniones. Está alientita la hueá, pero lo pueden hacer, ¿ya? Cada hueón se llama a su infierno. Y el día que se pueden juntar lleguen, se encuentran los tres hueón. Fue de costa y te veo contento. El infierno alemán, la raja, hueón. Ordenadito, hueón. Ordenadito. Un calor a la puta madre, te da lo mismo. O sea, acostumbrando. En la mañana nos dan un litro de mi agua. A la primera hora, hueón. ¿Desayuno? Desayuno. Almuerzo, almuerzo. Trabajando un poco la cosa, pero nos dan dos sándwiches de caca. Y ricas, frescas, hueón. Caca mayo. Dos sándwiches de caca. Y en la noche, antes de acostarse, nos pegan diez martillas en la hueá. Pero fíjate que uno duerme tranquilo, hueón. Uno duerme realmente tranquilo. Y todo ordenado, hueón. Hay años guanalesa, hueón. Mira, hueón, hay hueón que incluso dices, hueón, 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 hueón. Y no te vaya a comer entero el sal de tícate. Oye, ¿y vos cómo estáis? Bien, es el norteamericano. Fíjate que es bien similar. Pero pareciera ser que los norteamericanos tenés más contacto con González. A nosotros nos dan entre el chineiro y dos. Y nos dan a elegir incluso a guau o con pigmentación. Pero bien, ¿no? ¿Quién quiere? Y a la hora, almuerzo, hueón. Uy, viene ahí, hueón. Hay que para sacar caca y de todo. Hasta con nuez, hueón. Caca de almejas, con avellanas, almendras. Con las avellanas. Con pistachos arriba, hueón. Con chocos. Con helado de caca, no es sándwich. En helado de caca. Hay una puta exquisita, exquisita. Hay máquinas para churroteros, hueón. No, 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 no. O sea, de buena, hueón. Y ojo, hueón. En la noche nos dan 25 martillazos en la hueá. Mucho más que ustedes, pues, hueón. ¿Duelven mejor esto? No, pero descansadito. Y en la mañana la raja, chavilla, así todos los días. Oye, qué hueón, qué ordenado, hueón. ¿Y hueón, estáis? ¿Puta, yo estoy en el infierno chinero, hueón? ¿Cómo estáis? La verdad que no sé si decir que estamos en la raja o no. No sé. No sé. Mira, en la mañana no hay miedo. ¡Puta, falta caca, hueón! Y en la noche, hueón, anda corriendo a un hueón que alguien se robó un martillo. ¡Díme, hueón! El infierno de Chile. Estamos en Noche de Viernes Sin Censura habitual acá en nuestro programa. Quiero agradecer a muchas personas que nos mandan chistes. A Solange Marambio, a Tilio Gutiérrez, Francisco Leal, Sandra Ordenes, Blaquillo, Dionisa69, como siempre mandando unos chistes, Antonio. A todo el mundo, muchas gracias que nos mandan durante la semana también. Hay que darles cariño a toda esa gente que... Sí, pues es buena onda. En arroba mentiraslared o en mentirasverdaderasarrobalared.cl Mira, aquí Solange Marambio nos manda uno. Dice, un gallo va a un bar y le dice a un cantinero, un ron, por favor. El cantinero le dice, disculpe, señor, pero aquí todo se pide con rima. Ah, con rima. Y el güey le dice, bueno, dame un ron cañero para que venga un negro y se viole al cantinero. Ay, el cantinero que va a mirar, está chistoso, güey. ¿Por qué mejor no pide un aguardiente para que venga el negro y se viole al cliente? Ah, entonces justo llega un niño así, viene especial por ahí y le dice, ¿y por qué no pide un ron Márquez? Así el negro nos viole a los tres. Y de repente llega el negro, entra el negro y dice, ¿y por qué mejor no pide un ron venezolano? Así me viole al que tiene el iPad en la mano. Oye, y tú me voy a explicar, ¿qué hacen estos compadres cuando levantan todo? Pero lo dice, ni una güeya. Salud, guapo, madre. Ah, ya, ya, ya. Es que lo pueden al revés, güey. Lo pueden, lo leen ellos. Los chancos están disfrutando de sus festividades. Güey, mira, viene, me acuerde, había un restaurante que se llamaba La Rima. La Rima. Que es parecido a ese chico. La Rima, ya. Entonces va el compadre, se encuentra con una comadre. Hola, comadre. Le dice, ¿cómo estás tanto tiempo que no la veía? Viene, la voy a invitar a un nuevo restaurante que está acá, que se llama La Rima, vamos para allá. Entonces, cuando usted quiera vos, compadritas, le dice, ¡uh, estoy bien, chapo! El garzón le dice, ¿quién será a servir los señores? Se le dice, mire, a mí tráigame guatita. Y usted, comadritas, ¿quién quiere comer? No sé si... Entonces el gallo le dice, no, no le puedo traer, no rima. No, porque no rima. Aquí es, el restaurante, la rima. Porque si usted le hubiese dicho, por ejemplo, ella invita a tráigale guatita, ahí yo, ya lo estoy pensando y le traigo. Pero así, no, no, no lo puedo atender. Ándate, huevón, tengo que estar viendo qué rima, no tengo idea de lo que es esa hueá, huevón. Y va saliendo, huevón, enojado el huevón. Y al lado, huevón, está otra mesa. Y va alegando el huevón con la comadre. Perdona, disculpe, comadre, que le haya metido a este restaurante mío. De aquí viene un amigo con Rimi, huevón. Yo lo único que quiero es comer, que tengo que estar preocupado. Yo no soy poeta, que la huevón... Justo escucho a un gallo... Digo, amigo, amigo, yo acabo de llegar en moto, trágame por otro. Como no, señor... Mira la huevón, porque eso es fácil, entonces. Es fácil, señora Cazuela. Claro, es fácil, ya venga de acá, comadre, yo voy a arreglar el huevón, sentémonos aquí afuera. Aquí, venga el huevón, chá, este huevón. Listo. Llega... Llega a hacerle... Ah, se arrepintió, qué huevón. Y ahora, ¿qué va a venir? Ya. Mira, yo voy a venir, como estoy al lado de la cortina, chágame una corvina. Y su comadre, ¿qué se va a servir? Mi comadre, lo mismo con su madre.